Hoy me acompaña el profesor, analista internacional, investigador, Ramón Grossfogel, está con nosotros hoy. Bienvenido, profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo recibirlo acá. La primera respuesta que da el presidente Nicolás Maduro, luego de conocerse los resultados, es unidad y diálogo. ¿Cómo entenderlo en medio de todo lo que se ha generado alrededor de este proceso democrático? Yo creo que esa es la respuesta correcta y creo que muestra por qué Nicolás Maduro ha sido reelecto por el pueblo venezolano. Y es que contrario a las intenciones injerencistas, contrario a los intentos de provocar aquí una guerra civil, del intento de violencia, desestabilización de la soberanía y la paz del pueblo venezolano, el presidente responde con una propuesta de diálogo y de paz ante estos intentos continuos de desacreditar a Venezuela. Venezuela tiene el sistema electoral más transparente del mundo. Yo diría que es el país más democrático del mundo porque tiene además un sistema de democracia parlamentaria, presidencial, pero además tiene el proceso de democracia directa, las consultas continuas con el pueblo, las comunas. Es decir, es el país más democrático del mundo y sin embargo el mundo al revés. Usted mira la prensa internacional y se representa a Venezuela como una dictadura. En cambio, estos países que acusan a Venezuela de ser una dictadura tienen sistemas electorales que ya quisieran los pueblos de esos países tener algo como lo que tiene Venezuela. Porque en esos países como Estados Unidos, Europa y otros países que se pasan moralizando con Venezuela, usted mira los procesos y los sistemas electorales y son un desastre. De hecho, el robo de elecciones no es algo ausente, no es algo ausente en muchos de estos países. Entonces, en cambio, Venezuela tiene unos mecanismos de verificación impresionantes. Tiene un sistema automatizado como no lo tiene nadie. Tiene toda una serie de mecanismos de verificación y de auditoría. Por ejemplo, 16 organismos que hacen auditoría a los resultados. Eso no existe en ningún lugar del mundo. Y sin embargo, sigue la cantaleta y la cosa de repetición continua de que aquí hay fraude, de que aquí hay esto, de que aquí hay lo otro. Entonces, aquí esto muestra que aquí hay una agenda geopolítica global de intentar dañar la imagen del gobierno bolivariano con intenciones inescrupulosas. Porque sabemos que hay intereses detrás de eso que tienen que ver con ese mundo unipolar que se quiere imponer con sanciones, con violencias, con golpes de Estado y cosas por el estilo. Todas esas cosas las ha intentado en Venezuela y han fracasado. El triunfo ayer de Nicolás Maduro, del gobierno bolivariano y del pueblo venezolano es un triunfo para América Latina. No es solamente para Venezuela. Esto hay que verlo en un contexto más amplio. Porque aquí se está jugando el futuro de América Latina. Yo no sé cuán conscientes los venezolanos sean de eso. Porque a veces uno se mete en la política local, del país, nacional, y se pierde de vista los contextos globales. Y yo creo que este triunfo de Nicolás Maduro es un triunfo del pueblo venezolano, pero es un triunfo también de todos los pueblos de América Latina. Porque ahora mismo la ofensiva que tienen en diferentes países de América Latina para derrumbar la soberanía de los pueblos es enorme. Y ya hemos visto algunos gobiernos que han estado electos, como por ejemplo el señor Millet en Argentina. Hemos visto también las reacciones. En las reacciones presidenciales también tienes como una manera de medir quién es quién en América Latina. Entonces, ahí ves quiénes están con el mundo multipolar, el mundo de la paz, el mundo del diálogo, el mundo del respeto a la soberanía, y quiénes están con el mundo unipolar que se impone con sanciones, con guerras, con golpes de Estado. Por ejemplo, tenemos los gobiernos de derecha de América Latina, todos no reconociendo los resultados electorales. Efectivamente. Una cosa increíble. Y luego tenemos, entre ellos, alguien como el señor Boric, de Chile, o el señor Arevalo, de Guatemala, que intentan tener una imagen pública como si fueran de izquierda o de centro izquierda, y en realidad son políticos de derecha que lo hacen engañar al pueblo, porque si te fijas, en sus políticas domésticas son neoliberales. Entonces, aquí también se derrotó el neoliberalismo en las elecciones de ayer nuevamente. En cambio, en esos sitios se sigue reproduciendo el neoliberalismo aún un país como Chile, que tiene un gobierno supuestamente de izquierda, como el señor Boric, que sigue, tiene un ministro de economía neoliberal abiertamente. O sea, no han cambiado las políticas de la derecha. Por tanto, yo siempre le llamo a esos gobiernos de derecha, porque si le llamamos de izquierda, lo que estamos creando es confusión. Claro. Usted decía, profesor, que es importante tomar este proceso no solo desde la perspectiva nacional, sino desde el contexto global también. Y en esa medida me gustaría citar dos de las reacciones que ha recibido este país en relación con los resultados, para también analizar cuál es la perspectiva que desde esta otra parte del mundo se tiene sobre Venezuela. Un elemento que ha marcado este periodo del presidente Nicolás Maduro ha sido la apertura de Venezuela al mundo a través de relaciones diplomáticas distintas. En la medida en que Venezuela se abre a todo aquel que quiera establecer relaciones con el país sobre la base del respeto a su institucionalidad y sin injerencia. Es un elemento importante que cualquier país defendería. Vamos a revisarlo, ¿le parece? Vamos a revisarlo. Acá les mostramos la primera. Tiene que ver, por supuesto, con, en primera instancia, lo que declaraba el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Decía, quisiera reiterar nuestras disposiciones a continuar el trabajo constructivo sobre temas actuales de la agenda bilateral e internacional. Recuerde que siempre será bienvenido en suelo ruso. Le deseo éxito, así como buena salud y bienestar. La importancia de las declaraciones del presidente de Rusia. Vamos a analizarlo también en unos instantes. La siguiente reacción, acá les mostramos. Tiene que ver con lo expresado por el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Nasser Khanam, dijo, Felicitamos al pueblo y al gobierno de este país y al presidente electo de Venezuela por la exitosa celebración de las elecciones presidenciales en Venezuela. Esta elección, que se llevó a cabo a pesar de algunas crueles e injustas amenazas, sanciones impuestas a Venezuela, se realizó con la participación del pueblo, con la supervisión de cientos de observadores internacionales de países, instituciones y organizaciones, lo que indica la institucionalización de la democracia, elemento importante, proceso en este país. La República Islámica de Irán renueva su apoyo y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela con el fin de avanzar en los programas de desarrollo nacional y también fortalecer la cooperación bilateral. Dos reacciones, profesor, que destacamos a esta hora precisamente por lo que usted mencionaba. ¿Cómo entender, además, la reafirmación de las relaciones con ambos países en el contexto en el que hoy estamos viviendo? Es que yo creo que el mundo entero está feliz de que se haya renovado el liderato de Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, porque las políticas de los Estados Unidos en un momento de decadencia imperial son sumamente agresivas, son políticas donde ellos están tirando el tablero al aire porque es como un niño con una rabieta, que las cosas no se le dan como quieren. Y se quiere llevar su pelota. Y se quiere llevar su pelota, pero a la fuerza. Entonces, el imperio que creó las mismas instituciones que existen hoy, que ahora, como no les sirven, porque ahora ya no tienen el poder que tenían antes, ahora no compiten los mercados mundiales como competían antes, porque hay otros poderes que están emergiendo en el mundo a nivel económico y ellos están en decadencia, pues como ya ese sistema y orden mundial ya no les sirve, pues ahora buscan cómo violarlo, permitiendo sanciones, violando las reglas de juego del mercado internacional, violando las reglas de juego de los acuerdos bilaterales, multilaterales, de los organismos internacionales que ellos mismos han organizado a escala mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, y por tanto están en un comportamiento violento, agresivo, peligroso para el mundo, y donde no hay guerra se le inventan. Y entonces yo creo que el mundo está muy contento de que esos mecanismos de presión, esos mecanismos de chantaje, hayan fracasado en Venezuela. El pueblo venezolano ha mostrado una dignidad enorme porque a pesar de todas las sanciones, todo el bloqueo, agresiones militares, intentos de golpe de Estado, el robo masivo que han hecho, esa oposición venezolana estaría presa en Europa y los Estados Unidos. Toda esa oposición, si la mitad de lo que han hecho, lo hubieran hecho en los Estados Unidos, estarían todos presos. Sin embargo, el imperio estadounidense con sus aliados europeos los apoyan pero ciegamente. Entonces, ¿por qué? Porque hay una agenda detrás de recuperación de los recursos naturales de Venezuela, de tener soberanía sobre el territorio venezolano, la señora del Comando Sur, la hemos escuchado ya varias veces, la señora Richardson, que es la comandante del Comando Sur, que habla de los recursos naturales de Venezuela y de América Latina como si fueran propiedad privada de ellos. Y entonces, un descaro, ¿no? En violación a la soberanía de los pueblos sobre sus territorios. Entonces, yo creo que el mundo está feliz y lo estamos viendo en las declaraciones de todos estos líderes de que se haya renovado el liderato de Nicolás Maduro y que se haya derrotado la intentona de agresión como mecanismo de relaciones internacionales del imperio estadounidense. Es interesante, Ramón, porque la injerencia no solo tiene que ver con el hecho de yo pasar tu territorio, es decir, no tiene que ver solo con una perspectiva física, tiene que ver también con la construcción de un relato que está yendo a un espacio al cual no debería, me decía un colega, es que nuestra pelea está en el relato. Y en esa medida quisiera poner como ejemplo, usted lo mencionaba, las declaraciones del presidente de Chile. El presidente de Chile ha mostrado hasta este momento una actitud muy hostil con aquellos hermanos venezolanos que deciden migrar hasta Chile. Que no llegan a Chile para otra cosa que no sea trabajar, para hacer su vida, como decide cualquier persona de cualquier parte del mundo. Hasta este momento incluso las relaciones han sido tan hostiles con los venezolanos que el presidente Nicolás Maduro ha dicho, regresen a su tierra. Aquí los vamos a esperar, aquí los vamos a recibir. A todos aquellos venezolanos que quieren volver, que quieren invertir, que quieren apostar por su país, lo pueden hacer. Y de hecho los números lo han demostrado. El plan Vuelta a la Patria, la cantidad de venezolanos que han regresado a su país y que están emprendiendo y que están comenzando una nueva vida. En ese sentido, ¿cómo es posible que un día como ayer, donde la unidad del pueblo venezolano fue lo que se vio en las calles, el civismo, el respeto, sin conflicto, sin llegar al punto de, por pensar diferente, pues tener una actitud diferente, sea capaz de decir que no respetas los resultados de la institución, del poder electoral de este país? ¿Cómo entender esa doble posición y además desde un gobierno que tampoco tiene la gran credibilidad en relación con cómo se ha comportado con su propio país? Eso es así. Mira, yo creo que esto tiene que ver con un relato que está más allá de América Latina. Un relato que se construye desde Washington, desde Miami, donde se utiliza a las élites aliadas al imperio para repetir esto por todas partes. Pero ese relato de representar a Venezuela como si fuera una dictadura, como si fuera un lugar que viola los derechos humanos, como si estuviera matando a la gente en la calle. Esa es la impresión que ellos intentan... Esto es una nueva estrategia neogobeliana. Si se acuerdan de Goebbels, que era el propagandista nazi. Esto es propaganda nazi. Es un tipo de guerra. Es un tipo de guerra de propaganda nazi. ¿Se acuerdan que ese señor Goebbels, el propagandista de Hitler, decía que a fuerza de repetir una mentira, pues se hace verdad? Se convierte en verdad. Entonces, a partir de ese principio, ese es el principio que están usando todas estas agencias de desinformación masiva, de fake news y de mentira, por parte del imperio. Y el imperio mismo, se trata de un relato mentiroso que a fuerza de repetirlo, mucha gente se lo cree. Entonces, yo que tengo la experiencia de haber venido muchas veces a Venezuela... Además, has estado acá como veedor, como parte de este proceso. He estado como veedor de este proceso. Puedo testificar que aquí todo pasó en paz, en armonía. Se mostró una gran unidad del pueblo venezolano en el proceso electoral. Los resultados son transparentes. El proceso electoral venezolano, ya quisiera que se difundiera cómo funciona, porque es uno de los más transparentes, si no el más seguro del mundo. Donde está, tiene el antídoto contra el fraude, como no lo tiene ningún sistema electoral del mundo. Eso no daría tiempo en este programa de ponernos a hablar en detalles de eso. Para explicarlo, pero lo hemos hecho. Desde nuestro medio de comunicación hemos estado desde hace dos semanas explicando cómo funciona este sistema, porque como bien usted decía, son pocos los países en el mundo que lo llevan adelante, que lo ponen en práctica. Póngase, Estados Unidos y algunos países del continente europeo lo hacen, pero en ciertos territorios, no a nivel nacional. Venezuela, junto con dos países más, lo hace a nivel nacional. Y ello, evidentemente, muestra un nivel mayor de transparencia. Incluso, ayer se denunciaba, Ramón, por parte del presidente del Consejo Nacional Electoral, que habían espacios a los cuales se les había impedido la llegada de las máquinas, es decir, de los implementos para que el pueblo venezolano pueda ejercer su derecho al voto. Y decía, no es una agresión contra el Estado, es una agresión contra el pueblo venezolano, porque lo que se quiere es que cuenten con todos los implementos para ejercer su derecho al voto. Ello es más que transparente para entender este proceso. Sí, y fíjate que ellos hablan de democracia, hablan de derechos humanos, pero es retórica hueca, vacía, porque en realidad lo que ellos quieren no es mejorar la democracia, porque la democracia venezolana se ha demostrado una y otra vez que es una democracia estable y una democracia consolidada. Lo que se trata es de usar estos términos para ese relato mentiroso, para decir que aquí no hay democracia, que aquí hay dictadura, que aquí hay fraude, que aquí se roban los votos a la gente, que aquí... O sea, todas esas mentiras con el objetivo de intentar socavar a nivel mundial la opinión pública, o sea, en favor a Venezuela, en otras palabras, generar un ambiente hostil a nivel internacional, ¿para qué? Para el intervencionismo, es decir, intentar intervenir aquí con el apoyo internacional para recuperar los pozos petroleros, los recursos de Venezuela, para violar la soberanía, intentar destruir al gobierno bolivariano, que es un bastión de la defensa de la soberanía en Venezuela y en América Latina. Ellos tienen dos problemas con Venezuela, por un lado que no controlan los recursos del país como ellos quisieran, porque hay un gobierno soberano que defiende su soberanía territorial y tiene el otro problema de que es un ejemplo para toda América Latina, de que sí se puede. Entonces, tienen que destruir un gobierno que abiertamente defiende su soberanía frente a las agresiones imperiales y es un ejemplo muy poderoso, muy fuerte. Imagínate, con todo lo que ha intentado hacer aquí, o sea, de todas las sanciones, de todo el intento de que la gente aquí pase hambre o que la gente viva en condiciones terribles por las sanciones, por el bloqueo, a las agresiones y todavía el pueblo venezolano se levanta y le da un voto. Y sale adelante, claro. Y sale adelante y le da un voto al gobierno bolivariano de confianza. Nuevamente apuesta por lo que ha venido viendo hasta este momento, el abastecimiento sin discusión en cada uno de los espacios de venta de alimentación. La inversión pública, se notaba ayer en las conexiones con nuestros corresponsales como los centros donde estaba el pueblo venezolano votando, eran centros, eran colegios, eran instituciones educativas que estaban en muy buenas condiciones. No digo que sea en todas, pero existe la actitud y el hecho fehaciente de que se está haciendo por cambiar esa situación. Por otro lado, la estabilidad cambiaria de Ramón, que es un tema importantísimo, y el crecimiento en materia de economía, porque entras más divisa, pero por otro lado la inviertes en el pueblo. Yo quisiera, Ramón, casi ya finalizando la entrevista, regresar al primer punto. Porque independientemente de todas estas agresiones, yo creo que las palabras más importantes que tienen que pesar durante toda esta cobertura es la palabra unidad y diálogo. En su opinión, después de tanta investigación sobre lo que sucede en Venezuela, ¿usted cree que estos nueve partidos que pertenecen a otros tipos de oposiciones, no es una oposición, son varias oposiciones incluso encontradas entre ellas mismas, tengan la apertura mental, la disposición de pensar más que en sus intereses personales, pensar en Venezuela, de acercarse y formar parte de este diálogo nacional? ¿Qué cree usted? Sí, yo creo que, y tengo la esperanza, que haya algunos de esos sectores de la oposición que tengan esa disposición al diálogo y a construir una Venezuela unida, una Venezuela en diálogo y en paz. Ahora, no podemos ser ingenuos. Ahí hay una oposición que no responde a los intereses del pueblo venezolano, que responde a los intereses del imperio estadounidense y que, por tanto, no importa cuántos diálogos intentes hacer, no importa cuántos procesos pacíficos de unidad intentes hacer, ellos siempre van a buscarle la vuelta a la cosa para sabotearlo, porque el interés de ellos no es Venezuela, el interés de ellos es los intereses imperiales y sus propios intereses como oligarquía que quiere controlar y dominar el país. Entonces, por tanto, yo no creo que podamos ser ingenuos, tenemos que estar en alerta, en alerta, en los próximos años porque vienen momentos difíciles para el mundo y Venezuela tiene que tener la guardia en alto porque, lamentablemente, en momentos de decadencia imperial, a veces la locura se impone sobre la racionalidad. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco muchísimo la visita. Hasta la próxima.